Rosita de Olivo Blanca Flor Díazas Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me va a tal decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele Deberme llorar, deberme llorar Por si se arreglo Pregunto Rosita por quien lloro yo Ay Rosita Y no lloro por nadie No por tu amor Ingrata Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita En otro poder Eso 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 Eso